Con respecto al final de tu intervención, Sánchez destrozó el Partido Socialista hace mucho tiempo, cuando se incorporó a ser secretario general después de la batalla interna que tuvieron y de la bronca del Comité Federal famoso que salió él corriendo. Estamos viviendo la campaña local y autonómica más nacional que recuerdo. Es decir, nunca se ha hecho una campaña tan evidentemente nacional con temas nacionales como la que se está haciendo realmente ahora, que el 28 de mayo recuerdo que votamos a nuestros alcaldes y a nuestros presidentes de la comunidad. Y sigo reclamando desde aquí que seamos conscientes que por mucho criticar al gobierno, si luego a la hora de la verdad no votamos correctamente, el gobierno, en este caso los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos no cambiarán de signo. Con respecto a la campaña que ha hecho Bildu y a la ofensa que ha dirigido a todos los ciudadanos españoles, bueno, es habitual, es decir, que lo están haciendo permanentemente. Es decir, que no tenemos por qué sorprendernos de lo que hace Bildu, porque en realidad está haciendo la campaña que ellos quieren. Ellos tienen auténticos holigans, es decir, todos los personajes, toda la gente, todos los individuos que votan a Bildu saben exactamente a quién votan, no se equivoca nadie. O sea, que aunque pongan a Itarras, o sea, que perdón, a asesinos condenados o no. Es verdad que es una ofensa para todos los españoles y le ha puesto en un pequeño compromiso al presidente de gobierno que permite a Bildu, entre otras cosas, presentar varias de las supuestas leyes emblemáticas que han, recientemente, que han aprobado. Y con respecto a lo que decía Carmen, si me permites discrepar de ti, mi querida Carmen, yo creo que de lo que pasa en España con respecto a ETA, no es cierto que no pase en ningún país. Entonces, desgraciadamente, ha pasado con los terroristas de izquierdas en algún sitio muy cercano a nosotros. Yo estoy leyendo este libro, que es de Mario Calabresi, un compañero, colega nuestro, que ha sido director de República y de la Estampa, al que le mataron su padre cuando él tenía dos años, que era un comisario de la policía, que estaba, que hubo una campaña tremenda en el año 72 en Italia, a consecuencia de que se despeñó, o sea, se mató un anarquista de una comisaría de la policía y le acusaron a él. Dos individuos, un año y medio después, le desterrajaron dos tiros. Y en este libro cuenta exactamente lo que ha pasado aquí, pero incluso con situaciones, lo que ha pasado en España me refiero, con situaciones todavía más dramáticas. Es decir, gente que ha salido de las brigadas rojas, de lucha continua, de los movimientos obreristas y anarquistas de aquella época, de los años de plomo tan famosos y tal, que han alcanzado responsabilidades en el Parlamento y responsabilidades muy importantes. Y lo que dice, que a mí, al hilo de lo que estamos viviendo en estos momentos, lo que dice otra hija de otro, en este caso, de un policía italiano con 23 años, que fue asesinado a consecuencia también de una atentada de brigada roja, lo que dice ella, es que, 30 años después lo dice, que los que verdaderamente han tenido y tendrán la cadena perpetua son las víctimas. Es decir, ellos han salido. Es decir, aquí hay gente que tenemos en la calle que ha cometido no sé cuántos asesinatos, que tienen la cara dura de intentar presentarse en la campaña electoral, que saben que les van a votar sus vecinos, porque a los vecinos que no les iban a votar los han matado o los han echado. Es decir, es que han salido 200.000 españoles de allí, 200.000 ciudadanos del País Vasco y, lógicamente, están condicionadas las elecciones. En cualquier caso, este gobierno, el gobierno del señor Sánchez, que va a tener, digamos, un poco su primera encuesta real el 28 de mayo, va a continuar con los apoyos que ha tenido durante todo este tramo de la legislatura y va a estirar en lo que pueda, porque, en realidad, lo que estamos viviendo es un frente popular, con matices, pero un frente popular. Gracias.